bien y algunas palabras que son relevantes porque forman parte del contexto y del texto que estamos elaborando por ejemplo la palabra organigrama entonces si queremos que nuestro lector y sepa o logre hallar donde estamos hablando de organigramas esa palabra la debemos incluir en un índice y siempre en la sección referencias en la pestaña referencias tenemos la parte donde podemos marcar entradas de índice y posteriormente insertar el índice entonces tenemos que marcar la palabra que queremos que aparezca en el índice y presionar este el botón donde dice marcar entrada y la entrada se va a llamar organigramas hay una subentrada también ahí disponible no lo vamos a colocar opciones página actual intervalo de páginas referencia cruzada véase esto es la estructura ya de un índice formato de los números de página aquí podemos seleccionar cursiva negrita vamos a ver negrita por ejemplo y las opciones de marcar marcar todas o cancelar entonces vamos a seleccionar marcar todas y automáticamente nos ha generado una forma de de vista del documento que se llama vista aquí está arriba es la vista de mostrar todo control 0 vamos a desactivar esto y luego vamos a ver vamos a hacer algunas otras marcas y vamos a generar el índice desde que diseñamos el documento en la segunda sesión de esta serie dejamos un área que se llama índice pero en este caso vamos a insertar un índice ya formal desarrollado por por word entonces nos vamos a ir a la pestaña referencias ya marcamos varias entradas y vamos a insertar el índice hacemos clic acá y nos da una vista preliminar y dice si queremos columnas columnas 2 etcétera luego vamos a simplemente darle aceptar y acá nos generó un índice lo que tendríamos que hacer en este caso es bajar y alteramos alteramos el diseño del índice y en este caso lo mejor sería colocar este material debajo de la palabra que ya reservamos como índice y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a evitar o a cancelar la inserción del índice en ese lugar vamos a eliminar las palabras que teníamos acá colocadas provisionalmente y vamos a insertar el índice y vamos a insertar el índice notamos que el índice no tiene un título predefinido y vemos que las palabras son muy pocas entonces sería mejor tener una sola columna y decir ahí aceptar y nos dice que la palabra diseño está en la página 11 pero las palabras las otras dos palabras que marcamos la palabra imágenes está en las páginas 345 bla 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 y la palabra otra palabra que marcamos organigramas está en la 3 4 y bla 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 entonces esta es la manera en que se genera un índice en este caso para que el lector pueda llegar al índice buscar en qué página está una determinada palabra o un determinado concepto nuevamente tenemos que hacer la aclaración de que si la sección índice cambio de situación o estética o de lugar tenemos que ir a la tabla de contenido y actualizar la tabla de contenido de lo contrario no va a coincidir lo que esté en la tabla de contenido con lo que las modificaciones que ya hicimos en las diferentes secciones títulos subtítulos del documento entonces lo que conviene acá es decir actualizar toda la tabla pues no hubieron cambios de posición pero es una buena práctica tener la precaución de actualizar la tabla de contenidos al finalizar la edición del documento que puede llevar varios días por supuesto supongamos que queremos agregar palabras al índice por ejemplo la palabra apariencia y lo vamos a marcar como una entrada del índice y lo vamos a marcar una sola vez ya dijimos que cuando hace esto word crea una vista específica del documento que se debe desactivar en esta sección de párrafo hay que desactivarla porque de lo contrario va a generar una interferencia visual simplemente esto lo hace word para para poder mostrar que el índice está allí activo o que cuáles son las entradas que hemos marcado en el índice y nos vamos al índice hacemos clic adentro del índice y vemos específicamente que no hay algo acá que nos diga cómo actualizar sino que más bien está en el menú principal entonces mucho ojo con este cambio no se puede actualizar haciendo clic adentro del índice si no acá en los botones de generación entonces presionamos actualizar índice y ahí apareció ya la nueva entrada en orden alfabético mucho ojo y mucho cuidado con esta diferente forma de actualización para el objeto o el elemento índice